Vamos a cambiar la cinta de persiana por un motor a batería de Replus, un motor que no necesita instalación eléctrica ninguna, ni requerimos obra ni requerimos electricistas. Primeramente abriremos la tapa del registro para poder sacar la cinta de la persiana y el eje. Soltaremos los flejes de la persiana. Luego, retiraremos el tornillo del eje de la persiana. Seguidamente, retiraremos los tornillos de la tapa del testero. Una vez retirados todos los tornillos, desplazaremos el eje para poder sacar el eje de la persiana y la cinta. Una vez retirado el eje de la persiana, preparamos el soporte del motor a batería para la instalación dentro del cajón. Para la instalación del motor, necesitaremos el soporte de motor que va en el interior del cajón. Necesitaremos cuatro tornillos para atornillar al cajón. El soporte del motor tiene que estar bien centrado en el interior para que el motor funcione correctamente. Una vez atornillado el soporte del motor, pasaremos a montar las coronas del motor y la placa de anclaje del motor. Es muy fácil la instalación. Colocaremos primero esta y veremos el alojamiento que tiene. Lo buscaremos en el motor y la encajaremos. Luego la siguiente es muy fácil, tiene su forma. Y colocaremos una chaveta de seguridad. Luego colocaremos la placa de anclaje del motor, que nos viene en una bolsa, con dos tornillos. Y atornillaremos los dos tornillos. Con esto ya tenemos preparado el motor para la instalación en el interior del eje de la persiana. Para continuar la instalación, soltaremos el tornillo que sujeta la polea de la cinta de la persiana y colocaremos el motor de batería R+. Un consejo para la correcta instalación del motor, colocaremos el motor justo al lado del eje, en la posición que debe de ir, para medir la distancia del motor, marcaremos el centro de esta corona, para luego atornillar la corona. Es muy importante ya que se puede dañar el motor. Colocaremos el motor por la guía del eje, introduciremos hasta el final y la segunda pieza también la colocaremos en la guía. Ahora, una vez colocado, atornillaremos donde previamente habíamos marcado el final del motor. El tornillo que hemos colocado es de 13 milímetros de largo, no podemos realizarlo con un tornillo mayor porque romperíamos la pieza. Luego, una vez atornillado, hay que asegurarse que el motor no tiene juego, se queda bien sujeto y no se sale. Colocaremos la tapa del testero en el eje y ahora colocamos ya el motor en el cajón de la persiana. Primero colocaremos la espiga y luego el motor. Una vez colocado el motor, nos aseguraremos que las dos pestañas del soporte están fijadas. Colocaremos un tornillo también de 13 milímetros para fijar el eje con la espiga. Una vez instalado el motor en el cajón, procedemos a colocar la toma de carga del motor. Retiraremos la cinta de la persiana y ya previamente hemos hecho el agujero para poder colocar la toma de carga del motor. Retiramos la cinta de la persiana y para colocar la base de carga, pasaremos primero un cable y antes de meter más la pieza, pasaremos el siguiente cable. Una vez metida, metemos fuerte hacia adentro y sellaremos el interior de la pieza para evitar que nos entre aire. Conectamos el cable del motor con el cable de la base de carga. Antes de cerrar, vamos a asegurarnos de que los cables estén bien colocados para que no se enganchen en el rollo de la persiana. Y colocamos la tapa del testero con los cables bien puestos dentro y ya cerramos. Ahora conectaremos el cable a la base de carga para localizar el botón para el memorizado del mando. Una vez conectado, veremos que se ilumina en el interior. Esto es el botón para poder memorizar el mando de la persiana. Pulsaremos el botón hasta ver que hace un ligero movimiento el eje de la persiana. Como el motor está instalado a la parte izquierda, la secuencia para grabar el mando será P2, P2 y bajada. Aquí ya tenemos el mando y ahora regularemos los finales de carrera. Si el motor estuviera instalado a la parte derecha, sería P2, P2 y subida. Orientaremos el eje para poder colocar los flejes de la persiana. Pararemos donde nos lleguen y los instalamos al eje. Ahora, para regular los finales de carrera del motor a batería de R+, primeramente abriremos la ventana para poder controlar bien la persiana y luego en el mando pulsaremos la secuencia para abrir la programación de los finales de carrera. La secuencia es P2 hacia arriba y P2. Una vez nos ha confirmado con un bip, ya subiremos la persiana a la posición deseada. Una vez la tenemos en la posición deseada, pulsaremos Stop durante 5 segundos o 6 segundos hasta que nos confirme el motor que ha sido grabado. Ya nos confirmó con el movimiento, ahora vamos a bajar la persiana para regular el final de carrera de la parte inferior. Volvemos a parar la persiana y pulsaremos otra vez hasta que nos confirme la persiana que ha sido grabado el final de carrera. Y con ese pequeño movimiento nos ha confirmado que el motor ya tiene los finales de carrera grabados. Ahora mismo ya tenemos el motor configurado. Soltaríamos el cable de carga para comprobar que el motor funciona sin ningún tipo de cableado. Cerraríamos la tapa del cajón y comprobamos el motor. Ahora solo nos queda comprobar que funcione correctamente el motor. Y con esto tendríamos terminada la instalación del motor de Red Plus a batería. Que como hemos podido comprobar es una instalación muy sencilla, sin cables ni necesitamos electricista. Solo necesitaríamos cargar una vez al año para el funcionamiento del motor.